Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, conoceremos la historia de Ariel Santana Guionista, productor de radio, comediante, stand-up y personalidad radial Nos cuenta su vida, su pasión por los medios de comunicación y sus planes futuros Hoy, con William Sánchez, Ariel Santana, vamos a conocer más de su historia Ariel, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios Qué gusto, papá, conocerte Igual, un placer Yo debo comenzar este programa por reconocer admiración por el trabajo que tú haces Y por la persona que eres Muchas gracias Y eso ha traído como consecuencia el hecho de que quiera hacer este programa contigo Y compartir mi admiración con la gente que nos está viendo en este momento Un honor ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios Pero es como un tranquilón Demasiado Sí, como siempre está ahí como tranquilito Yo diría que demasiado Y hasta en el programa Sí, 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 porque yo soy así Es decir, yo nunca he montado un personaje Nunca he querido que la gente vea algo diferente a lo que yo soy Tú eres capitaleño Tú no existes en San Pedro Capitaleño por accidentes Ajá, ¿y por qué? Yo digo por accidentes porque cuando tu familia entera es ibaeña Dígase, tanto de padre y madre Ajá De la familia de mi papá y de la familia de mi mamá Yo soy la primera persona que nace en la capital Porque tú tienes otros hermanos No, yo soy hijo único ¿Hijo único? Pero de toda mi familia Decidíase tíos, primos La primera persona que nace en la capital ¿Y de dónde son tus papás? Mi papá es de la línea noroeste Atillo Palma, Montecristo Atillo Palma, sí Y mi mamá es de Pimentel Ese hombre debe ser loco Con el merengue típico Sí, sí, sí Con el merengue Como decimos nosotros Con el merengue derecho Derecho, principalmente Porque el típico de ahora Ya eso es una variación Sí, el crispy es otra cosa Una variación El derecho Sí, sí, sí En mi casa La familia de mi papá es de esa ¿Y tu mamá de dónde es? Pimentel De Pimentel, San Francisco de Macorís Sí Oye, dos medios politos Se juntaron en la capital Nací yo Qué bueno ¿Y tú de niño entonces estudiaste aquí En colegio o en escuela pública? Colegios De bachiller fue a los salesianos A ITESA Tú eres salesiano Sí, sí De educación salesiana Muy bien ¿En ITESA? En ITESA Pero Instituto Tecnológico Salesiano Instituto Técnico Salesiano Técnico Salesiano Y no jugaba gol Perdón, fútbol No, bachiller Básquetbol Eso es raro Un salesiano jugando Básquetbol Sí, sí Había las dos Pero que fútbol Fútbol Era más de ellos Era más de ellos De los salesianos Como tal Sí, porque lo que pasa Es que los salesianos Son los papás del fútbol aquí Sí, es que eran básicamente todos españoles o italianos De ellos Algunos franceses Sí, no Y había unos contos seminaristas haitianos Sí Que entre ellos los seminaristas primeros igualmente Y los saleslotes Y se jugaban fútbol Pero los muchachos ciclaban por el subacabolo Entonces tú te graduaste técnico Sí Del bachillerato Perito técnico Perito técnico Sí Y cuando tú saliste de ahí Con ese título de perito Abajo del brazo Sí, como se puede ver Era en informática Primero trabajé en varias empresas Y luego terminé trabajando en un banco Sí En un banco ¿Pues te iba bien? Sí, me iba muy bien O sea que tú con 20 años 21 años ya Tú trabajabas en el banco Sí, yo a los 18 tenía mi carro Todo ¿A los 18? Sí Pero tú eras un adelantado No, no, sí Era Imagínate Yo ganaba igual Con un ingeniero En ese tiempo Sí ¿Qué carro tuviste? No, en ese tiempo Era un Honda Civic ¿Quiere más? No ¿Un calentón? No, era un balleno Un balleno Un balleno Bellísimo ¿Rojo? No, no, verde Verde botella Pero es un carro lindo Sé que ese carro es todo Es un carro bello Pónme ahí en la pantalla Por favor Para que la gente vea Lo que es un balleno Sí, porque el balleno era Claro El mejor carro Que ha tenido la Honda Claro O sea, nalgas redonditas Era un espectáculo Y estaba pegado Rápido y Furioso En ese tiempo Pero uno La primera Rápido y Furioso Pero igual Yo que había Rápido y Furioso Era como por el 10 La primera vez que yo Yo fui al estreno Rápido y Furioso En el cine Ajá Y cuando yo bajé al parqueo Habíamos como 20 Honda Civic Y todo el mundo Con el carro Frenado Acelerando No creíamos que era Motoretto Todo esto O sea, tú le pusiste Tu moflería Sí, porque el Honda Civic Se prestaba para eso Para tú Ponerle una colita Póngale su mofle Lo aro Y tu papá Te apoyaron No, no Ellos Era con mi cuarto Ese carro lo compré Yo con mi cuarto Tú estabas demasiado avanzado Sí ¿Cuánto te ganabas tú En el banco En ese tiempo? En ese tiempo No, o sea Que en ese tiempo Estaba entre los 10 Y los 20 mil pesos Que era un dineral Estamos hablando ¿Por qué año? 99 Por ahí 2000 Sí Yo me gradué en el 98 O sea, en 2000 Tenía una vida bien chévere Hasta que le interrumpí ¿Qué hiciste para interrumpir? Me fui al seminario ¿Cómo al seminario? Sí ¿Tú eres seminarista? Yo fui seminarista ¿Para ser sacerdote? Sacerdote, católico, sí No me digas ¿Pero salesiano? No, en el caso Pues yo soy del camino A una catecumenal Ok Entonces, para ser Dioses sanos, misioneros ¿Y tus papás son catecumenos? No ¿Y de dónde naces? Tú Sí ¿Cómo llegan? Yo era del ícatecumen ¿Cómo llegan a tu vida? Yo era de la parroquia Era monaguilla La parroquia Y con los amigos Fue que Por recomendación de un amigo Fue que entré al camino Ya ¿Qué año fue eso? 2000 Yo entré No, yo entré al camino En el 97 Ok Pero, digo Al seminario Al seminario Fue en el 2002 2002 ¿Y a dónde fuiste? Ahí uno en la veja Santo Cura de Ars No, el seminario Del Redentorismater Está aquí en Santo Domingo Los Ríos El primero que se hizo Yo duré aquí Hice un año y medio Y luego se hace una Convivencia internacional En Italia En Puerto San Giorgio Donde Junta a los seminaristas Que están dispuestos Ahí a toda parte del mundo Y nos sortean Rifan Entonces, en el sorteo Yo caí en Alemania En Alemania Antes de pasar a Alemania Cuéntame De ese cambio radical Del tigre que anda En un Honda Civic Balleno Con una moflaría Juan, Juan, Juan Y guayando goma Y el tipo decide Irse al seminario Y llega al seminario Y todo allí Casi un santico Entregado a la palabra El Señor Y debo decirte Porque tengo conocimiento De causa Una vida Entregada Al servicio Al amor A la lectura A la filosofía A la teología Son mundos muy diferentes Cuéntame de eso Cuando entras ahí Sí ¿No te llegaste a arrepentir En algún momento? Es un mundo No, eso le pasa Todo seminarista Tiene su temporada Que dice Me voy por mi casa Pero Te ayudan Te atajan Te aconsejan Te guían Pero sí Es una vida Muy diferente Vida a la que Yo le agradezco Muchísimo Porque antes de ahí Yo era un técnico Yo era un tipo Que todo lo que leía Lo que caía en mi mano Era para trabajo Eran manuales Todas eran cosas Para aprender Cosas específicas Pero a mí No me interesaba La lectura Cuando yo entro Al seminario Lo primero que me dicen Aquí no hay ni radio Ni televisión Ay mamá Ni acceso a una computadora Para diversión Entonces Ahí Conozco la biblioteca Y es cuando yo Me enamoro De la lectura Me enamoro Porque no había Otra cosa Exacto Para yo divertirme No había otra opción Que no fuera eso Hago un libro Sí porque sin radio Y sin televisión En los años 70 Sonaba como chévere Sí Pero estamos hablando Ahorita en el 2002 Sí Donde la televisión Y la radio Ya era una realidad Exacto Y te enamora De la lectura Sí, claro Recuerda Recuerda algún libro Algún libro Que te haya marcado Ahí en esa etapa Sí, sí En esa etapa Por ejemplo El primer libro Que yo agarré Que me pareció interesante Y que coincidía Porque era un libro Que hablaba mucho De la vida monástica Es decir No era sobre eso Sino que se ambientaba En eso Era el libro El nombre de las rosas De Humberto Eco El nombre de las rosas Sí Fue el primer libro Que yo me tiré entero Así Un libro Entonces Yo En ese tiempo decía Este gordo Todo esto me va a durar Una cuanta noche Y sí Después de ahí ¿Qué encontraste en él? ¿Qué conectó? De ti Primero Porque en ese caso Es una novela Policíaca De la edad media Entonces Y Como él va describiendo Todo lo que es la vida De los monjes En ese tiempo Eso me Me impactó muchísimo Y más que yo estaba Viviendo esa situación Exacto Ya yo estaba Fabilizado con los términos Se levantaron Para hacer los maitines Se levantaron Para decirlo a los lados De decirlo a la víspera Entonces por eso Me parecía algo familiar Y también Descubrí a Humberto Eco Que es un genio Es un genio En cuanto a la semiótica Y Había mucho de filosofía Allí Porque el protagonista Es una especie De Sherlock Holmes De la iglesia Y él Utilizaba mucho El método De Guillermo de Ockham ¿Cuál es eso? Lo que es la navaja de Ockham Que yo lo utilizo mucho En la vida diaria Y cada vez que discutimos Un tema Por ejemplo En todas las radiodiversiones Miren Entre varias hipótesis La más sencilla Casi siempre termina Siendo la cierta Y la gente siempre Se va por el lado Fantasioso Lo más complicado Y uno Váyase a lo más sencillo Y más Oye donde el morbo Sí, sí A la gente le gusta Hacer muchas fabulaciones A mí me gusta Lo más sencillo Yo apuesto Que lo más sencillo Eso fue lo que pasó Ya Descríbeme un día Tuyo en el seminario ¿A qué hora te levantabas? Ah no En el seminario Yo sé que a las 6 de la mañana Teníamos que estar En la capilla rezando Exacto O sea que había que levantarse A las 5 Sí Y bañarse con agua fría Bañarse Estar rezando allí Durábamos una hora rezando De ahí al desayuno Y ya a las 8 Estábamos en clase de filosofía Clase de filosofía Se acababan las clases de filosofía Al mediodía Había que rezar Y de nuevo Al almuerzo ¿Qué hora rezaban? El segundo rezo El segundo rezo era a las 12 A las 12 Sí Eso era media hora Eso era media hora más Media hora sí ¿Eres rosario? No Porque lo que la iglesia hace Es la liturgia de las horas La liturgia Liturgia de las horas Que se leen los salmos Se hacen los laudes en la mañana Tres salmos Luego se hace la hora intermedia Al mediodía Se almuerza Se descansa Sí La siesta Esa siesta española La siesta es una cosa que yo no hacía en mi casa Pero aprendí a hacerla ahí Claro Y luego a estudiar No estudiaba hasta las 6 de la tarde Donde luego se hacían las vísperas Que era otra hora Y la eucaristía Ok Había una eucaristía a las 7 Diario ¿Y cuál era la víspera? ¿Era preparando la misa? La víspera era No, las vísperas son otras horas Sí Otro De rezo también Sí, sí De rezo Que se hacían juntas con la misa Entonces Luego Estaba la cena Y antes de dormir Había otra hora que se reza Que son las completas ¿Qué son las? Completas Las completas O sea, ¿no rezaban el rosario? El rosario se reza Se hacía individual Entonces eso es lo que son comunitarios El rosario tú lo hacías Individual Tú solo O a veces te juntabas con un compañero Haces el rosario Pero eso te quedaba a opción De cada uno Ok Pero parece que esos son los Dioses sanos que son así Sí, en el caso de los redentores malos Porque Por ejemplo En el caso de los salesianos El rosario Allá La única vez que hacíamos el rosario Comunitario Era los sábados ¿Y tú te acuerdas de las casas? ¿Del rosario? Sí, claro No, todavía yo como católico Rezo el rosario Ah, ok ¿Entiendes? Y lo hago con mi familia Con mis hijos Ya Tengo cinco hijos Antes que yo te lo pregunte Sí, sí ¿Cuántos hijos te dicen? ¿Cuántos? Cinco hijos Ah, porque creo Con la misma mujer Porque creo que los cate Claro Con la misma mujer Creo que los catecúmenos No creen mucho en eso En el control de la naturaleza No, es que los catecúmenos No creen mucho en eso Es realmente El católico No debería No debería Pues sí Hacer Planificar Lo que le llamo planificarse Digo Que nosotros ya vamos a cerrarse a la vida Cuando una mujer dice Ya, yo no voy a tener más hijos Es decir, eso Para la iglesia católica Eso no es concebible Cinco muchachos Sí Vamos a llamarle como yo Como campesino Cinco muchachos Sí Comencemos de arriba para abajo El primero Tiene 15 ¿15? ¿Cómo se llama? Sander El segundo El segundo tiene 11 11 ¿Barón también? David ¿Cómo se llama? David Sí ¿El tercero? La tercera es la hembra Tiene 10 Eva Eva Guau Nombre lindo El cuarto El cuarto es Damián Que tiene 7 años Damián Y Tiago El más chiquito Tiene 2 años Tiago Sí Loco Pero tú llegas a tu casa Feliz Y tú tienes 6 gente Esperándote a ti O sea, tú no hay forma De que tú estés solo nunca No, no, no Nunca Siempre hay uno Dos Siempre hay cuatro Por lo menos hay uno Que está siempre arriba de mí El chiquito Sí, sí, sí Tiago Tiago, sí ¿Cómo lo describe a Tiago? Tiago es ¿Sabes? Como Como ese regalo Que Dios te da ya Porque ya yo estoy viejo Yo sé que Aunque yo quiera ya Sin que otro muchacho Aunque yo quiera Yo relajo mucho con eso Y digo tú Ese es mi nieto Porque ya Llega una edad Que tú tienes un hijo de 2 años Sí Ya hay que cargarlo Tira hacia el piso Ya tú lo cargas Ponte en 4 Y tú eres el caballo Exacto Tú eres Vamos a jugar con los carros Y le dije Le hay que tirar hacia el piso Y comenzar Y esa rodilla Cuando tú pones esa rodilla En el piso Dices Mira tú te das cuenta Que ya tú no tienes fuerza Para jugar con él Ajá Y ese hubiera sido tu nieto Pero ha sido el único Que Dios me lo regaló Así igualito a mí Entonces para que Para que me embulle Para que te embulle Mira yo quiero Que hablemos también Un poquito de tu esposa Y del viaje tuyo A Alemania Cómo se dio eso Y cómo llegaste allá Quién te esperó Y qué viviste Pero tiene que ser ahora Después de esta pausa comercial No se vayan Este es el primer bloque De este programa Que se llama Hoy con William Sánchez ¿Por qué pasa el día entero O leyendo O trabajando Produciendo Etcétera Etcétera Administradora de Empresas Trabajaba en una empresa Aseguradora Muy importante En este país Y ella decidió Voluntariamente decir No Yo me quedo Con los niños En la casa Porque a veces Las mujeres Se empeñan mucho En el conseguir dinero Pero de qué le vale A una mujer Conseguir dinero Fuera de la casa Y tener un hijo enfermo O tener un hijo Mal cuidado Exacto Entonces llegamos A ese acuerdo Si yo no se lo pedí Ella voluntariamente Me dijo No Yo voy a tomar La decisión Y yo la apoyé Y efectivamente Nos ha ido bien así De tal manera Que soy yo Quien provee en la casa Pero ella se encarga Mamá A tiempo completo Exacto A tiempo completo Que En ese tiempo No lo veíamos No sabíamos Que nos iba a pasar esto Pero cuando llega Damián Mi cuarto hijo Damián Nos damos cuenta A los dos años De que Damián está Si Damián es una persona Con autismo Una persona Una persona que está Dentro del trastorno Del espectro autista Oye eso Que requiere Gracias a Dios Encontré una mamá Presente Exactamente Requiere una madre Presente Y requiere Dios también nos dio La oportunidad De que yo tenga Este tipo de trabajo De que ya yo había dejado La vida bancaria Que cuando trabajas en un banco No tienes horario Porque no tienes En la área informática Yo vas a tener que trabajar Hasta de madrugada Resolviendo problemas Sin embargo Ahora trabajar en los medios De comunicación Me permite que yo Hago mi trabajo Y voy directamente A mi casa Así que paso Gran parte del tiempo También en mi casa Con mis hijos Y eso me permite A mí salir con Damián Llevarlo a sus terapias Y todo eso Wow Entonces De tal manera Que Dios nos preparó Para esta situación Que luego venían Y ella es Catecúmena también Antes de conocerse Sí, sí Antes Nos conocimos ahí Se conocieron siendo Catecúmenos los dos Sí, sí Háblame entonces Wow Germany Berlín Alemania Loco Un dominicanito Muchachón 23 años Sí 23 a 22 años Y caes para Alemania ¿Dónde caíste allá? En Colonia Realmente Me pertenecía A la diócesis de Colonia Pero la ciudad Donde yo vivía Es la ciudad de Bon Que era la antigua capital De la Alemania Oriental Pero casi siempre Sobre todo Conozco Un caso Alemán Casi siempre Todo el que va a hacer Maestría Doctorado Etcétera Tiene que aprender Alemán Antes de Sí Yo duré un año Totalmente aprendiendo Alemán Porque Tú tienes que Prepararte Para examinar El examen De la universidad Para que te Es una de las condiciones De Alemania Todo el que va a estudiar allá No puede ir Si no sale Incluso Por ejemplo En el caso mío Muchos de los muchachos Cuando llegaban a Alemania Lo admitían Para entrar a la universidad Después del examen Pero Latinoamérica Tiene una complejidad En Alemania Si tú llegas Como un bachiller Latinoamericano Tú no vas a entrar A la universidad En Alemania Porque es muy débil Porque el bachillerato Dominicano Y la mayoría De los países Latinoamericanos Es muy débil Como para que ellos Lo reconozcan Como un bachillerato Alemán Dios mío En Alemania Por ejemplo Quienes entran A la universidad Son muchachos Que hacen un quinto bachillerato Y hablan tres idiomas Eso es la exigencia Porque Alemania Tiene varios tipos De escolaridades Hay gente que solamente Llega hasta un tercero bachillerato Y son las personas Que trabajan obreros Y en la escuela Lo van Lo van clasificando Si lo clasifican Desde la escuela Eso es algo que aprendí Hace poco Desde temprano Me leí un librito Que me prestaron Desde temprano Hay tres tipos de escuelas Hay tres tipos de escuelas Desde niños Van clasificando a los niños A, B, C No, usted da pa' esto Es por aquí que usted va En cuanto primaria Le dice Mere, su hijo Da pa' esto Exacto Pero él va a llegar Hasta segundo bachillerato Y ese muchacho Va a trabajar En un supermercado Exactamente Ese muchacho va a ser plomero Ese muchacho va a trabajar En construcción Luego hay otros Que llegan hasta tercero bachillerato Aprenden inglés perfectamente En un segundo idioma Y esos pueden ir A una escuela técnica En el caso tuyo Llegaste con un bachillerato Dominicano Sí, pero yo llego Con varios años de universidad Porque yo hice la filosofía Aquí Verdad Y yo había comenzado a estudiar Ingeniería Electrónica Antes de entrar al seminario Sí, o sea Tú eres un bachillerato Con un tiempo No, con un buen currículo De tu universidad Y práctico Exacto De tal manera Que ya me convalidan Todo eso Y dice Bueno, él aplica aquí Como un bachiller cualquiera Ok Entonces el que está En el bachillerato Ya hizo quinto De bachillerato Hizo pruebas nacionales Pero también Alemania Lo hace Porque el que va a la universidad Va a ser ciencioso Sí Y son gente A la que el Estado Le paga a la universidad Sí Entonces por eso filtran Sí, exacto No puede dar A todo el que quiera Para la universidad No, y que se preocupan más Por las carreras técnicas Porque la gran mayoría Sean los que van A una escuela laboral Y de inmediato Son insertados En el sistema laboral Es decir, por ejemplo Aquí hacen falta Más programadores Que ingenieros De sistemas ¿No te entiendes? Es mejor gente Que vaya A hacer cosas técnicas Que gente Que se gradúe Para ser jefe Men, y tú llegaste allí Con este calor Que tú cogías aquí Y llegaste allá Frío En este campus Me imagino Típico alemán Tipo castillo Sí, sí, sí Era más o menos así Háblame de eso Cuando tú llegaste Sí, no El seminario de allá Era un convento antiguo De otra manera Que era Tenía su edificación Así Antigua La universidad De Bonn Es Pues una ciudad centenaria Y Sí La gente es fría Muy fría Parca Sí Que son Son muy amables Muy educados Pero el alemán no tiene la confianza Así De esta abrazadera Que tenemos nosotros Y Y esta alegría Pero yo Soy Como dominicano Soy buen alemán Ah, bueno Sí Sí, sí, sí Es verdad Como dominicano Yo soy buen alemán Sí, sí, sí Tú cabes Porque yo soy Igual de calmado Igual de calmado Que ellos Yo no soy una persona Muy estridente Así Para mí Era muy normal Yo me sentía Muy a gusto En alemán Muy bien ¿Cuántos años duraste ella? No, pero sin embargo Allí en Amaduré dos años Dos años Entonces ahí entro en una crisis De que me quiero ir Y Deciden Sí, me dicen La verdad Esto no es lo tuyo Pero me dicen No te vas a ir para tu casa Guau En vez de irte para tu casa Te voy a mandar de misión A tu país Guau Y me dan un año de misión Que lo hago en La Vega ¿En La Vega? Sí ¿Misionero en La Vega? ¿Y dónde vivías allá? Yo vivía ahí En la Universación Carolina ¿En La Carolina? Sí, yo vivía en La Carolina Estaba con un equipo De evangelización ahí Que era un matrimonio Juan Isidro y Lilian ¿Y Lilian y Juan Isidro? Sí, sí Duré un año ahí ¿Oye? Un año Viviendo tranquilo ahí Y misionero ¿Qué hacías como misionero? Nosotros llevamos A las comunidades neocantecumenales De ahí De La Vega Y de Y de todas Las zonas aledañas Dígase De Licei ¿Qué otros campos íbamos ahí? Licei Barranca Barranca Exactamente Digo Estoy siguiendo la línea No, y de más para adelante De más para adelante ¿Las uvas? No, la uva Más para adelante La carretera Ah, Villatapia Sí, sí Pero bien Vivía en La Vega Sí, sí No, y antiguo Evangelizamos toda esa zona De por ahí Y duré un año ahí Muy, muy contento Ya después me volví a mi casa Volví y me reicerté En mi trabajo Sí, digo el programador Dios me devolvió Mi mismo puesto En el mismo banco Dios mío Mi carro Me lo guardaron Y la misma novia Que hoy es mi esposa ¡Guau! Increíble O sea, nada cambió Lo único que hubo fue Una inasistencia Claro De dos años Sí, de tres Que habían cambiado Porque tampoco fue que ella me esperó Hubo que bajarse No, no Que ella había hecho su vida Como quiera Lo que te digo es que Sí Dios no se quedó con la mía Qué bendición Sí Esa mujer muy importante en tu vida Claro que sí ¿Cómo se llama ella? Lisette Y tú eres así Tranquilo y todo Pero tú eres expresivo Sí, sí, sí Claro Expresivo sí Tú eres de los hombres Que le dices a ella mucho Que la ama Y salamero como yo solo ¿Ah? Salamero como yo solo ¿Ella está viendo y programado? Sí, claro Ella lo sabe ¿Tú te atreves a decirle a todo el mundo Lo que tú sientes? ¿A ella? No, si ella sabe que yo Ella sabe que Lo primero que mi esposa sabe Es que yo estoy casado ¿Por qué con ella? Eso está muy fuerte ¿Por qué con ella? Y yo se lo digo acá a radio Tú sabes que Yo me casé ¿Por qué contigo? Wow Porque Y yo A boca llena lo digo Yo me casé con el amor de mi vida Que poca gente quizás Pero eso es muy hermoso Tiene la suerte de decir Sí La persona con la que yo siempre Soñé casarme Con esa me casé O sea Si no fuera con ella Tú no Es muy difícil Que yo me casaras Es un complemento Sí Y mira que Hemos pasado La gente dice Ya Altas y bajas Pero en el caso mío Por ejemplo Yo el año pasado Tuve Una decaída de salud Muy fuerte Y Yo sé que Si Sin una ayuda como ella Estamos hablando de que yo No me valía ahora mismo ¿Qué te pasó en términos de salud? Sabes Yo tuve Una decaída Porque Tuve un episodio De depresión arterial En la persona En 260 Wow Y cuando Hubo que meterme En cuidados intensivos Para ver Qué era lo que me estaba sucediendo Al final Después de muchos estudios Se descubrió Que yo tengo Una enfermedad autoinmune Llamada SAF Síndrome antifospolípico Que me produce Coágulos en la sangre Y esa enfermedad Crónica Tenía años Pero yo no No lo sabía El hombre no Uno no solía No se detiene mucho No es que Tú nada más vas al médico Cuando te pasa algo No yo no Otro Cuando te pasa El hombre normal Común y corriente Va al médico Cuando ya Hay una Pero Tiene que chequearse Tiene que a ver Cómo yo estoy No Y ya me veía Esa enfermedad Me había afectado Los riñones Wow Tenía hipertrofia En el corazón Y un montón De microinfartos cerebrales Y Cuando Después del diagnóstico Cuando te vienes Ese diagnóstico Sí, sí Pero ya Ya yo lo venía Sintiéndolo Pero no es lo mismo El diagnóstico Claro Te lo dicen todo Y te dicen Mere, eso no se cura Tiene tratamiento Tratamiento que yo lo sigo Gracias a que tengo una esposa Porque Ella es la que vive arriba de mí Sí Ella es la que está pendiente De todas mis Mis atenciones médicas De Hay que hacer un estudio Hay que ¿Tú creíste que te iban a morir? Sí, sí Sí, sí Y Cuando tú te ves solo En una sala de cuidado intensivo Tú Tú te das cuenta De que bueno La muerte está cerca Porque En una sala de cuidado intensivo A veces Hay diez gente Hay diez gente Pero de ahí salimos cinco Sí El que estaba al lado tuyo Y tú despiertas Se murió uno en la sala Lo que yo tuve ahí Entonces tú sabes Que Estamos en la antesala De la gente Que se va a morir Y Tú piensas mucho Si te das cuenta Que Que la vida es algo Que es frágil Llegó un momento En el que tú dices Bueno No Cuando yo vi que me metieron ahí Puede que de aquí Yo no salgo Y mi esposa también lo pensó ¿Oraste mucho? Sí Y Y Le dimos gracias Yo le di gracias a Dios Por todo lo que había vivido Hasta ese momento Ella también Luego me confesó igual Porque Interesantemente Eso pasó un Principio de febrero El año pasado Y no hacía un mes Que no habíamos ido de vacaciones A la familia entera Si tuvimos la oportunidad De ir ¿Cómo debes pedir? De irnos con los cinco Nos fuimos por Nueva York La Navidad El diciembre entero Con los muchachos Y Como que esa era Nuestro último momento Así todos juntos La despedida De lo más chévere Y lo pensé Me imagino que eso Te hizo mejor persona Sí, claro Lo pensamos así Y claro Y cuando a mí A la gente Me dice a mí ¿Cuáles son tus planes futuros? Yo no tengo planes futuros Tus planes son ahora Todo lo mío es ahora Todo lo mío es lo que yo puedo hacer ahora Y todo lo que yo puedo hacer Lo hago pensando en mis hijos Y en ti mismo Sí, claro Pero Cuando digo en mis hijos Porque puede que ahorita Yo no esté Ahora entiendo el contexto De que estás casado Porque es con ella Sí Te entiendo perfectamente Claro Ahora yo quiero que tú me digas Como demonios Un hombre que lo que es Es informático Lo que quiere es ser sacerdote Que tiene cinco muchachos Cae a los medios de comunicación Ah, pero cuéntame eso Después de esta pausa comercial No se vayan Esta es la parte buena Y caes en los medios de comunicación Sí ¿De dónde nace esa iniciativa? ¿Sabes que los medios de comunicación Se dio Nunca lo planeé Nunca lo soñé Cuando yo salgo del seminario Que me reintegro en mi vida normal Yo me quedé con el deseo Como me convertí en lector Me quedé con el deseo de escribir Entonces yo Comienzo mi plan De que algún día Voy a comenzar a escribir Libros Sí En el caso mío Lo que más me gusta Es la narrativa A mí es la poesía Sí Pero me gusta más La narrativa Breve Y De cosas o cosas O sea De que tenga un sentido Divertido Y comienzo a hacerlo A través de un blog En ese tiempo No existía las redes sociales Como ahora Sino que existía el blog Sí Donde la gente Escribía De esos temas Y Recuerdo que un compañero de trabajo Yo tenía meses Me dijo un día Ariel Eso que tú haces Lo que tú escribes ahí Tú no has pensado Llevarlo a escena Digo no Yo no tengo capacidad oral Yo no soy actor Nada de eso Y me dijo No pero espérate Y me sienta Le digo Mire Me dijo Mire este tipo Y me enseña Un video de Carlos Sánchez Tremendo Carlos Sánchez comenzando En ese tiempo Sí Sí Hace como 12 años Tenía cabellos Y tenía la barba negra Carlos Sánchez parecía El 13 de la baraja En ese tiempo Así decía Cubín Entonces Mira este tipo Y digo Sí Yo sé lo que es Eso es estando comer Eso es lo que hacen los gringos Y me dice Tú puedes hacer eso Y yo no Y me llevó A casa de Carlos Sánchez Oye Me llevó a molla Y fuimos a la casa De Carlos Sánchez Y me presenta Carlos Sánchez Y Carlos Sánchez Yo le digo Mira Mira lo que me interesa Es escribir Eso no sé Me dice Pero como tú quieres Escribir libros El stand-up comedy Me dijo El stand-up comedy Te puede servir a ti Como una especie De termómetro Para tú darte cuenta Las cosas Que le dan risa A la gente Oye Brillante Una maldita muela Te dio una muela Me engañó Sí, sí Y yo terminé Subiendo Matarima Y después de ahí No me he bajado Y no he escrito nada Y no he escrito nada ¿Y la primera vez Lo que tú subiste A una tarifa? No, la primera vez No fue bien No fue bien Yo tenía miedo Pero no fue bien Al punto De que Carlos Sánchez Recuerdo Cuando hicimos La La tercera presentación Porque de ahí La mayoría de los muchachos Incluyendo el amigo mío Wilson Que estábamos En ese círculo Con él Decidimos crear Un grupo de comedia Ok Y fue lo que se llamó El colectivo de comedia La guagua La guagua Sí, éramos ocho comediantes Que hacían bastantes comedies Uno atrás de otro Y la Era la tercera vez Que nos juntamos Que Carlos Sánchez fue Y nos vio Comenzó a darle consejo A cada uno Dice Mira, Julio Tú debes mejorar Hasta que llega Donde me dice ¿Qué diablo Yo te voy a decir? Porque tú Me dices Contale Tú tienes Una vaina Que la mayoría De los comediantes Duran años En tenerla Que es que tú te paras En una tarima Como que tú estuvieras En el patio de tu casa Y yo dije Bueno, porque yo nunca He tenido miedo escénico Como tal Y te voy a explicar ¿Por qué? La gente dirá Porque todo el mundo Tiene miedo escénico Hay gente que te dice A ti que si tú No tuvieras miedo escénico Tú no lo haces bien No, tú no sirves Para eso Eso me ha dicho a mí Yo le digo Yo me asusto Cada vez que subo A dar una conferencia ¿Sabes lo que pasa? Que yo Tengo una condición Que es que yo fui monaguillo Tú eres monaguillo Ya tú tenías Entonces tú Desde los Diez años Estás acostumbrado A pararte enfrente De cien personas Doscientas personas Que están Que están Una hora entera Mirándote a ti Y el presidente A veces ahí El presidente de la república ¿Por qué están ahí? No, no Dicen Porque tú estás al lado del padre Tú crees que estás mirando a ti Porque estás mirando al padre Pero están todos los ojos Puestos Hacia donde ti Es una buena Que cualquier disparate Que tú hagas Se ve Se ve Entonces No es que tú No tengas miedo Del tema del miedo Sino Que ya tú estás Maneja Acostumbrado Para ti no es nuevo Tener cien gente al frente Cien gente al frente Correcto Que lo más La opinión más sensata Se le escuché yo una vez A Shakira Cuando era Novata De la primera vez que Shakira Vino aquí A República Dominicana La entrevistaron En punto final Que fue lo que sabe La entrevistaron Carlos Almanza Le creo que iba a veras Y ella le dijo Mira Es más fácil Cantar En un concierto Difícil es que Por ejemplo Difícil es Que en el camerino Me agarró una niña Para que yo le cantara una canción Cantarle a una sola persona Eso sí da miedo Escénico Es verdad Para mí Un teatro lleno de gente No me da miedo Escénico Ahora tú me dices Hazte par de cuentos Que vemos cinco gente Eso sí me da miedo Escénico Sí Tú eres de mucha gente Porque mucha gente Sí Te dan toda la energía Todo el mundo Y nadie Es lo mismo Es verdad Porque una multitud No tiene cara Sí Una multitud Son muchas personas Entonces para una multitud Ahora Juan Tú tienes que decirle algo A una sola persona Eso sí da miedo Escénico Ahora el boli Es un tigre Sí, sí Porque el boli Te llamó a ti Y te trajo para acá Oye Oye Cual es la historia Con el boli Yo comienzo a hacer stand-up comedy Y comenzamos En el círculo En los teatros pequeños Bares En Santo Domingo Y junto con Eso también llega Mi oportunidad De ser libretista En Premio Soberano En Premio Soberano Sí, sí La primera vez Que yo escribí un libreto Fue para Premio Soberano O sea No lo que había escrito Para nadie Pero loco Vaya que primera vez Que es lo último Que mucha gente Que tiene carrera en eso Hace Exacto Pero con el boli Pasó lo siguiente Yo escribía mucho En los blogs Entonces ahí llega Twitter Y uno comienza a escribir En Twitter En las redes sociales Y Alberto Vargas Que es la persona A la que yo le debo Mi carrera Alberto Vargas dice Aquí hay que hacer Otro programa Fausto Alberto Vargas Solía decir En Twitter Céntale Ariel Santana Es muy talentoso Es un tío Lo que está desperdiciándose En un banco Oye Si yo tuviera dinero Para pagar lo que él se gane En el banco Yo lo contratara Hasta que un día Como yo digo siempre El banco Tomó la decisión De ascenderme A cliente O sea Te canceló Está bueno Desde hoy Usted es cliente nuestro Sí El banco me cancela Y lo primero Yo recuerdo Que es el día Que me cancelaron Yo Me fui tranquilo Bueno Trabajaba Trabajaba en televisión Porque en ese tiempo Yo iba a los viernes Josel Hernández Tenía QTV Entonces los viernes Íbamos en Agüero Y yo Él me invitaba a mí En Agüero Para que fuéramos A hacer un segmento Pero para mí Eso no era Trabajar en los medios Eso era simplemente Un favor Que yo estoy haciendo Un amigo Correcto Y Lo primero que yo hago Es que le escribo A Alberto Vargas Le digo Mira Ya yo no estoy en el banco Ve a ver lo que tú Vas a hacer conmigo Exacto Y lo hago como una chanza Como Para que él se enterara Que ya yo no estoy trabajando En el banco Y no pasó Me dijo Yo voy a ver Lo que voy a hacer Eso lo escribí Un día en la tarde Al otro día por la mañana Me llamó el boli Me dijo Ven el lunes Wow Ven el lunes Alberto hizo la conexión Sí Me dijo Ven el lunes El programa Para que haga una rutina Traete una rutina Para que la den Pues ven el viernes Ven el lunes Que viene A los dos meses Me dijo Quedate ahí Esa silla tuya Y te quedaste En esa silla Con el boli ¿Por qué te fuiste Con el boli? Sí Lo he explicado Antes varias veces Nos fuimos por Tema laboral Entre compañeros Ya No con él No con boli No con boli No con boli Boli como jefe Es tremenda persona Bueno Boli nunca se comportó Como jefe Boli Siempre fue como amigo Sí Y no solo conmigo Con el equipo entero Boli siempre ha sido así Que Sí Hay momentos Que tú tienes que comportarte Como Como un líder Pero Boli siempre Todo apelaba a la amistad Yo creo que Tú y yo debemos hacer Otro programa Para hablar nada más De la parte tuya En términos de comunicación Porque Se nos va casi el tiempo Y yo tengo que hablar De El programa De tono de radio De tono de radio Claro Que ese es el programa Exacto ¿Cómo te encuentras Con Con A los foques? Entonces cuando yo renuncio Del mañanero Yo renuncié Para irme Para mi casa Le dije No Yo era El escritor De la Antinoti En ese momento Ah Tú comenzaste Escribiendo Los libretos De la Antinoti Buenísimo Yo era quien Escribió La Antinoti Dije Bueno A mí con La Antinoti Y con Mi show de estando Me basta Para mantener A mi familia Eh Bueno no Solté el mañanero Y La gente sabe Que yo le hice público Y dije Yo no vuelvo a televisión Ni a radio Por todo tu tiempo No tenía deseo Porque también Algo estresante Y algo que tú decías Bueno Al final Yo estoy haciendo Lo que yo quiero Aquí Si hay dos cosas Que a mí me gusta Son escribir Y hacer Estando cómodo Y ahí tenía Y ahí tenía Espacio Para tus hijos Y hay espacio Para leer Yo era feliz Tú sabes lo que tú Levantaste en la mañana Tú te levantas ¿Qué es lo que tú eras? Feliz Tú te levantas En la mañana Reza ¿Verdad? Ajá Sale a correr Desayuna Lea un libro Y después Me pongo a trabajar Oh Tú eras rico Yo te lo vivía Como rico Claro Es decir Después me ponía a trabajar A escribir ¿Verdad? A leer las noticias Ok Esto es lo que vamos a hablar Hoy ya Abinadel dijo tal cosa Vamos a escribir esto Ya Yo hasta ahí Estaba bien Cuando llega Santiago Matías Que me llama Que me dice Mira yo quiero Por un morning show Todavía él me dice Que él quiere Por un programa de radio Y digo Bueno Tú me estás llamando a mí Porque tú sabes Que yo tengo Prácticamente Yo conozco La fórmula Del Mañanero Y Mañanero El programa exitoso De ese momento Y yo le digo Que si Con la cabeza En que yo voy a ser Productor Nada más Del programa Que yo no voy a salir En el programa Ay concho Entiendes Yo como que tenía La cabeza Digo Producir Digo yo te ayudo A producirlo También Traigo Elegir Mato Alentino Casal Comenzamos a elegir Elenco Armaste tú Tu equipo Sí Entre los dos Se armó el elenco Pero tú Estás en el programa Y cuando Va Entre eso Entre tú Vas a llevar La Vas a tener Esta libertad Creativa Más El contrato Económico Me dice Bueno Yo dije Bueno Esta es una oportunidad Que nunca me la han dado En la vida Qué bien Entonces No la voy a desaprovechar Perfecto Con todo y que yo juré No volver A la radio Dije Incluso Ahí mismo le digo Mira Pero aquí no hay libretos No, no Es que Esto no es radio Ahí no hay ningún libreto Hay directrices Hay una dirección Digamos Hay directrices Claro Hay un guión Claro Te mandan Lo que cada quien va a exponerte Lo mandan primero No lo hago yo Lo haces tú Ese es mi trabajo ¿Y cómo administrar Todos estos Profesionales Egos ¿Sabes qué? Porque los hay No, no, no Con mucho respeto Lo digo por supuesto Hay sus egos Pero yo creo que este Es el equipo más cómodo Con el que me he enfrentado A la vida Sí Hay sus egos Pero es un equipo Que tiene una sinergia Que la gente lo note Incluso Cuando allá falta Un talento del elenco La gente se queja Y fulano No es verdad Que van a sacar fulano Y la gente pelea Porque a la gente Como que lo que le gusta Es ver Al equipo entero Como por el entrado Mira una cosa Se me fue el tiempo Que lamentablemente Rapidísimo Pero haremos otro No te preocupes Está bien Miren Pero sería bueno Que la gente conozca Un poquito más de ti Sí, sí, sí Si elegimos entre la música Típico Bachata Merengue Dembo ¿Con qué te quedas? Rock en español Rock en español Y digo rock en español Porque es el que más consumo Pero tú sabes que A todo esto Yo lo que soy Un fanático Del heavy metal Del heavy metal Sí, sí Tú tienes Tú tienes Una figurita heavy metal Por ahí Heavy metal Metafísico Eso pasa con la gente Cuando no lee mucho Sí, bueno Sí, por eso viene de antes Es verdad Con la gente tranquila Que pasa Sí, es verdad Porque tiene que tener Algo que lo acelere El heavy metal De algún modo, ¿no? Heavy metal es de gente tranquila De gente Amargo O dulce Dulce Cigarro Cigarrillo Cigarro 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 Televisión O radio No, no Es decir Depende Si es para consumirla Para consumir Televisión Y para hacer Radio No, nunca Televisión No, nunca Nunca Mira Nunca le he pedido Trabajo en televisión A nadie Guionista No, esa no te la voy a hacer No, si me la puedo hacer Si me la puedo hacer ¿Seguro? Sí, sí, sí Talento O guionista Mira Prefiero ser Si es para Para cosas serias Guionista Ajá Sí Para el humor Yo prefiero ejecutarlo yo Ejecutarlo tú Porque el tipo de humor Que yo hago A veces No se No se entiende Poca gente Con la única persona Con la que yo he trabajado Y no me canso decirlo Que yo le digo Mira Esto es lo que se va a hacer Y lo hace Al pie de la letra Se llama Sergio Calvo Y ahí está el éxito Del Antinoti Wow El éxito del Antinoti Cuando El Antinoti se convirtió En la fuente de noticias De todo el mundo En medio de la campaña Era porque Había una química Entre Sergio Calvo y yo De que lo que a mí Me llegaba a la cabeza Sergio lo entendía Y me decía Mira Esto Así como yo lo escribía Así mismo Sergio ¿Café o té? Café Café ¿Té? ¿Whisky ¿O ron? Ron El win que me hace daño ¿De verdad? Sí, sí Pero Pero mal El win que yo No somos compatibles Óyeme El mejor ron Para mí Desde el país Ahora mismo Porque no hace mucho No, no Me padeciste No, no Ah que no lo puedo decir aquí Ah, está bien Sí, lo probaste Sí, sí, sí Sí, sí ¿Sí o no? Sí, sí, sí No, no Te corro Te corro Pero te voy a decir otro Después de Está bien Que no es popular Que no es famoso Pero No es famoso Pero tú encuentras el olíco Le dice mira Después que tú pruebas eso No, yo tengo otro Lo que pasa es que es más caro Sí, es caro Y yo te voy a decir también Cuando vienes a ver coincidimos Mira, gracias Me la pasé bien Muchas gracias Señores Y a ustedes Muchísimas gracias Por quedarse con nosotros Durante todo este programa Yo me lo he disfrutado muchísimo Era un programa que yo Esperaba disfrutarme Precisamente por la personalidad de Ariel Así que Les reitero mi gratitud Por quedarse con nosotros Espero que lo hayan disfrutado Y tú también Muchas gracias Yo también Gracias